La magia de la Navidad ya comienza a encenderse en el Valle de Aburrá. Envigado será el primer municipio en iluminar sus calles con un alumbrado que este año tendrá como temática Colombia Majestuosa. Todo Colombia visita Envigado. La decoración navideña de Envigado es reconocida por su majestuosidad y este año se iluminará desde mañana. Esta vez la temática está enfocada en la cultura colombiana resaltando elementos representativos y mostrando la biodiversidad de fauna y flora de nuestro país. Para esto se utilizaron más de 5.000 metros cuadrados de tela decorativa, 70.000 metros lineales de manguera LED de varios colores y 150.000 metros lineares de varilla y tubería para la elaboración de las figuras y la cerrajería. La inauguración será este viernes en el Parque Principal con un evento abierto para todas las familias que contará con la presentación de artistas como los Melódicos y los Corraleros de Majagüal. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.